Si hay algo que me encanta en esta vida es viajar, porque me abre la cabeza, me hace conocer nuevas cosas sobre mí y me expande como persona. Recientemente tuve la oportunidad de hacer un viaje un poco más largo de lo normal y tengo que decir que me vino genial para desconectar y volver con pilas. Pero la parte que menos me gusta de viajar es tener que volver a la rutina otra vez y organizar todo. Por eso intento deshacer la maleta lo primero, apenas llego, súper rápido, porque no quiero que eso sea motivo de desmotivación personal y también de desorden en casa. Así que lo primero que hago es vaciar las mochilas antes que las valijas, o sea, empiezo por lo más fácil. La idea es ir por partes sacando todo y a la vez guardándolo para que no se acumulen las cosas. Algo que me gusta hacer conforme voy sacando todo es ir organizándolo por categorías, al estilo con Mari de Maricondo Total. De esa manera me es mucho más fácil el proceso de guardado, porque al tener agrupadas las cosas sé perfectamente dónde tengo que volver a ponerlas. Ahora sí me toca empezar a vaciar la valija y acá hago exactamente lo mismo, separo por categorías. Lo bueno con la ropa es que me preocupé antes de lavar toda la ropa sucia que me fuera posible. De esa manera solo traje una pequeña bolsita con ropa interior así de los últimos días y alguna camiseta, pero nada más. Lo demás lo tengo todo limpio y lo puedo guardar. Realmente es un alivio no tener que volver con una maleta llena de ropa sucia porque estás como días y días lavando ropa sin parar. Así que si les puedo dar un tip de viaje es ese, que intenten lavar la ropa antes de volver. Ahora lo que hago es dividir la ropa que es de mi pareja y la que es mía en dos pilas. La ropa de mi chico no la voy a tocar porque de eso se va a encargar él, pero sí que voy a ponerme con mi ropa a dividir exactamente por grupos, por camisetas, por ropas de colgar, por suéteres, por ropas de dormir. Y eso hace que entonces el guardado en el armario sea súper fácil y rápido. De todos modos mi armario ahora se volvió como un poco caos, pero bueno, es que no me voy a poner a ordenar ahora. Solo quiero guardar las cosas y sacármelas de la vista para poder descansar del viaje. Y ya otro día con más tiempo y más ganas me preocuparé de organizarlo y de hacer todo como un declutter de cara a primavera. Así que déjenme un dedito arriba si es que les gustaría ver algo así como un orden del armario de cara a primavera. De paso ya que estoy, quiero mostrarles cómo colgar un jean si no tienen espacio para ponerlo en vertical, como en el método con Mari, que sí está muy lindo. Pero en algunos casos como en el mío no tenemos suficiente espacio en el armario y toca colgarlos. Simplemente hay que abrirlo en dos y pasarle la percha por el medio. No es nada del otro mundo, yo sé que no es nada increíble, pero sé que les puede servir. Y la idea es que también así tampoco le queda ninguna arruga de doblado. También guardo la poquita bisutería que me llevé al viaje, que en este caso solo fueron un par de pendientes, así bien minimalista. Ahora solo me queda vaciar la maleta pequeñita y la verdad es que no tenía casi nada ahí dentro, así que me fue súper fácil. Y es que tiene sus ventajas viajar con menos, se los puedo asegurar. Esta cartera es la que usé durante el viaje y la verdad es que estaba llena de papelitos, de tickets, de folletos, de cosas del viaje que en otro momento las hubiera sentido como recuerdos, al igual que los pasajes. Y eran cosas que antes nunca tiraba, pero desde que soy minimalista no tengo apego a esas cosas y me preocupo de tirarlas apenas llego a casa. Ya entendí que el recuerdo no está en esos papelitos, sino simplemente en mi memoria. Por último me quedan los zapatos, como ven los pongo individualmente en bolsitas, dentro de la valija por un tema de higiene, que también es otro tip que les puedo dar para cuando tengan que armar una maleta. Eso sí, siempre intento que sean bolsas reutilizadas de tiendas o de compras online que hice. Ahora sí, pongo en el canasto la poquita ropa sucia que traje y ya luego con tiempo lavaremos porque tengo también alguna otra ropa acumulada de antes del viaje. Pero por suerte las lavadoras también siempre las hace mi chico, así que de eso me puedo despreocupar. Y la verdad es que es genial poder tener un lugar para cada cosa, ahorra muchísimo tiempo al ordenar. Por ejemplo, tengo una caja que es solo para las cosas que necesito cuando me voy de viaje, como candados, pasaportes, almohadillas para el cuello. Y cada vez que viajo recurro a esta caja. Ahora toca ir al baño y guardar todas las cosas de aseo y perfumería, que no son pocas. Además había dejado un poco de caos antes de irme arriba del mueble del baño, así que vamos a ponernos manos a la obra. Este mueble también necesita un poco de amor y de reorganización, así que con tiempo en algún momento me pondré a ello y quizás se los puedo filmar. Ahora sí, por fin terminé y puedo tomarme un descanso y regalarme una recompensa. Me encanta merendar, ningún día me pierdo la merienda. Lo que hago es ponerme unas cuantas cucharadas de yogur de coco, un poquito de muesli de quinoa y también de chocolate. Y unas fresas. Por suerte mis suegros fueron súper amables y nos trajeron un montón de cosas para llenar la heladera cuando fueron a buscarnos al aeropuerto, así que por eso tengo algunas cosas. También le agrego anacardos y semillas de chía. Y por fin nos pudimos sentar a charlar un ratito y a estar tranquilos, por fin en casa, disfrutar de nuestra casa. Y para mí es súper, súper importante poder compartir estos tiempos de calidad juntos. Si quieren seguir viendo más videos sobre orden, minimalismo y un estilo de vida saludable, suscríbanse a mi canal que es completamente gratis y así también me ayudan muchísimo en mi trabajo. De mi parte nada más, yo les mando un beso gigante y nos vemos muy pronto en el siguiente video. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!